Hola, ¿cómo estás? Soy Natalia Ramírez, bienvenidos a mi canal de YouTube. No olvides tocar la campanita para notificaciones. De esa manera, cuando yo suba algún contenido, la plataforma te va a avisar. Quiero agradecer inmensamente a cada uno de ustedes, a cada uno por, en el video anterior, haberse comunicado conmigo, haberme expresado su solidaridad, su empatía con mi dolor y con mi sentimiento. Realmente lo agradezco muchísimo, muchísimo. No se imaginan cómo disfruté leerlos, cómo disfruté contestarles. Y también me pareció muy, pero muy importante que ustedes vieran el lado humano de esta artista. Generalmente en las plataformas y en los contenidos, pareciera que nosotros, las figuras públicas, llamémonos políticos, cantantes, artistas, actores, pintores, en fin, influenciadores, tuvieran una vida perfecta y sin problemas. Eso no es así. Estamos también llenos de desafíos y de cosas maravillosas. Y por eso es que este momento y este instante también es fundamental y vital para entender cómo, en mi caso personal, yo puedo lidiar con los desafíos que se me presentan en la vida y cómo puedo ayudarlos a cada uno de ustedes, si así lo desean, poder tener mis herramientas o lo que yo he podido aprender en el transcurso de mi vida de cómo superar todas las dificultades que yo pueda llegar a tener y los desafíos que pueda llegar a tener. De la misma manera, creo que hay mucha gente que me ha dado unas herramientas muy lindas con sus mensajes. También me ayuda muchísimo a tratar otras cosas, porque no solamente es que yo tenga la verdad y solamente yo tenga la verdad, sino que igual hay muchas personas que también tienen otras maneras de salir de adelante de todas sus dificultades. Entonces, me acuerdo muchísimo que, inclusive, cuando estábamos arrancando Betty la Fea, yo tenía un desafío muy grande cuando empecé a hacer audiciones y empecé a... Yo creo que ha sido la audición más larga que yo he tenido en mi vida. Estuve mucho tiempo en RCN haciendo la audición, porque además creo que fui de las pocas personas que Fernando Gaital le pasó una bitácora de 80 páginas para leer antes de... y ver cómo era todo el universo. Y cuando yo terminé de ver eso, yo decía, ¡Ay, Dios mío! Esto está muy complicado. Es romper con una cantidad de esquemas y es romper con una cantidad de cosas que no se han hecho y que yo creía o nos iba a ir muy bien o nos iba a ir muy mal, pero pues en la mitad no íbamos a estar. Y me acuerdo perfectamente que ese desafío lo tomé y dije sí al personaje cuando me gané la audición, dije que sí, estaba llena de miedos. De verdad que era un sí, pero muerta del susto. Lo único que sí tenía claro es que iba a ser y a dar el 100% de mí, de lo que estuviera en mis manos, para que este proyecto saliera perfecto o para que este personaje saliera perfecto. Yo he visto muchas producciones donde el contenido de la película es malísima, 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 malísima. Pero hay un actor que ese personaje me encanta como lo hizo o me encantó como lo hice siempre. Siempre hay algo que rescatar y yo decía, bueno, si esto sale mal, yo solo espero que este personaje enamore a la gente y la gente diga, ay, la novela muy mala, pero ¿qué tal el personaje de Marcela Valencia? Eso sí, ufff. Entonces era como mi objetivo, todos los días me despertaba con, obviamente no me acuesto. Esta es una cosa que también es importante que sepan. Yo no me acuesto si yo no me sé la letra del día siguiente. Si hay una escena que no se hizo hoy, pues, y toca repetirla dentro de tres días, a mí toca volver a aprendérmela porque ya se me olvidó. Yo no retengo la información en mi cabeza. Y menos mal, porque si retuviera todo, mejor dicho, estaría más loca de lo que ya estoy. Yo todas las noches me acostaba y me levantaba, agradecía y decía, bueno, no, hoy es un día maravilloso, hoy voy a hacer mis escenas, ya las tengo todas planeadas, ya sé, ya las visualizo, ya sé cómo voy a hacer, ya sé. Y llegaba al estudio y Mario Rivero me cambiaba todo lo que yo ya había planeado. Porque además él es muy generoso, pero también es muy estricto cuando a veces uno empieza a decir, no, yo quiero hacer esto y me gustaría hacer. No, 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 usted quítica y haga lo que yo le digo. Entonces también tener la capacidad de saber que muchas veces uno no logra convencer al director de lo que uno quiere hacer, pero en definitiva él es el capitán de este gran barco y por supuesto yo lo seguía fielmente. O sea, Mario Rivero me dice, y entonces ahí abres la ventana y te tiras. Y yo digo, yo abro la ventana y me tiro. Ahora me tendrán que poner un colchon ahí abajo. Pero yo al pie de la letra. Yo soy muy juiciosa, muy disciplinada. Trato de no salirme de los esquemas del director. Y no es una cosa de conformismo, sino que yo creo en lo que hace la gente. Si está ahí es porque realmente sabe lo que está haciendo. No solamente a nivel de dirección, sino a nivel de vestuario, por ejemplo, de maquillaje. Muchas veces las jefas de maquillaje me dicen, bueno, pero si te gusta, sí. Si te gusta como quedaste, yo le digo, ¿tú crees que ese personaje está así, así? Y está bien visto así. Esta es la imagen del personaje. Sí. Perfecto. Tú sabes tu trabajo. Yo me encargo de la letra. Yo me encargo del sentimiento que necesita esta escena. Yo de eso me encargo. Ahora tú encárgate de que ese personaje se vea como se tiene que ver. Y lo mismo en vestuario. Que si te sientes bien, que si te sientes cómoda. Yo digo, ¿esto es lo que este personaje tiene que traer en él? ¿Esto es lo que tú le diseñaste y lo que tú mostraste? Sí. Ah, bueno, pues yo lo voy así. Siéntame incómoda o no. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su rol y cada quien. Si yo me pongo a decir que yo quiero que el pelo sea así, que el maquillaje sea así, que el vestido sea así, que tal. O sea, habría muchos actores que están en desacuerdo conmigo. Por supuesto. En que dicen, no, un personaje tiene que ser integral. Yo lo tengo que crear todo. Pero si eso fuera así, no habría diseñadores de maquillaje, no habría diseñadores de vestuario, sino que cada quien se vestiría como quiere. Y estas personas que están en estos niveles de cargos es porque la tienen clarísima y porque han diseñado algo que ya se ha aprobado por dirección, por la productora, por la plataforma, por todo, para que ese personaje muestra y luzca así. Entonces, yo ahí siempre hago mucho caso y obviamente tendría que ser algo muy descabellado, pues que yo ya dijera, no, pues tanto hasta allá sí no llego. Pero es como en mutuo acuerdo que nos ponemos de acuerdo desde el principio como es. Sí, cómo es ese personaje, cómo va a lucir ese personaje. Y de esa manera también encuentro personas, aliados y líderes de otros campos que me ayudan a llevar los personajes y los desafíos que tengo. Entonces, cuando yo los leo a ustedes y veo todos los consejos que me dan y las cosas que me dicen, pues yo entiendo que también es muy válido el que ya haya vivido por una situación por la que yo viví, pues que me dé un consejo de cómo yo tengo que ir, pues yo hago caso. Yo miro y digo, esto lo puedo implementar para mí. Y cada vez eso se llama crecer y crecer. Lo que significa que si yo también doy un consejo, yo espero que ustedes lo tomen para el que le funcione y para el que le sirva. Por eso este espacio de los lunes de motivación para mí es fundamental y tan bonito y tan importante. Porque me doy cuenta que yo he pasado por tantas cosas en mi vida, pero por tantas cosas en mi vida que cómo no voy a cortar caminos de cosas que me costaron mucho tiempo y mucho trabajo para que ustedes ya las puedan lograr. Y si a mí me hablan de hace 20 o 30, yo empecé mi carrera artística hace 37 años y era totalmente diferente a lo que soy ahora. Yo era muy volátil, era muy malgineada, siempre he sido muy impulsiva, pero ahora sigo siendo impulsiva, pero primero la razón, o sea, primero razón. Y luego pienso y luego hablo. Antes esto hablaba, después pensaba y luego me arrepentía. Eso ya no tiene sentido. O sea, eso para mí ya no tiene ningún sentido. Yo escucho y escucho muy bien. O sea, yo primero escucho. Y siempre que hable, alguien me habla mal o que me habla feo o que me dice cosas que me lastiman o que yo escucho. Yo escucho absolutamente todo, recibo y luego pregunto, pero además primero me pregunto, ¿qué le estará pasando a esa persona? ¿Qué estará teniendo esa persona? ¿Qué desafío estará teniendo esa persona que es capaz de hablarme así? O de hablar así. Y hay algo maravilloso y es que le quité el me. Entonces, cuando alguien me grita, yo le quito el me. Entonces dice, alguien grita, él grita. Él está gritando. No él me está gritando, sino él o ella está gritando. Pobrecita, ¿por qué? ¿Qué será? Si en el carro alguien me pita por atrás y me insulta. Siempre pienso, ¡ay, pobre, tiene afán! ¿Quién sabe qué le pasará? De pronto está mal del estómago o tiene una urgencia muy importante o alguien se está muriendo en el hospital y me está pitando y yo mejor me retiro para que él pase. Pero de esa manera nos evitamos tantos disgustos y evitamos tantas cosas que cuando yo le quito el me, entonces él grita en vez de él me grita. ¿Él me insulta? No, él insulta. No, él me miente. No, él miente. ¿Ven? Y inmediatamente el sentido de eso cambia, pero por completo. Ya las frases no me tocan. Ya las cosas que hieren no me lastiman. Sino que tienen otro significado. Y eso era lo que yo les quería decir. Hablé de muchas cosas, de muchas cosas. Pero siempre, 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 todo por ustedes. Gracias, mi gente. Gracias, mi gente linda. Gracias, gracias. Ya saben, este es mi canal de YouTube y espero que se suscriban. Un besote enorme. Nos vemos el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!